Hola amigos, bienvenidos a HSFM y como ya saben, soy el gran maestro Miguel Illescas y en este vídeo vamos a analizar la actuación, el juego, las partidas del gran maestro norteamericano, el joven Hans Mocken-Niemann en la reciente Copa Sinquefield. La actuación de este muchacho está siendo objeto de titulares en todo el mundo y antes de entrar en materia, en las partidas, os advierto que vamos a llegar a unas conclusiones clarísimas. No os digo cuáles, pero veréis que lo vamos a hacer juntos. Pero antes de esto, no puedo resistirme a comentar sobre lo que está pasando y lo que se está diciendo en la actualidad. Hoy he escuchado, he leído en Twitter, mejor dicho, en la cuenta de Gotham Chess, que es un famoso streamer norteamericano, pues he leído que una web ofrece un millón de dólares a Niemann por jugar desnudo. ¡Madre mía! ¡Naked Chess! ¿Y a santo de qué viene esto de jugar desnudo? Bueno, pues se ha hecho una pelota y me siento parcialmente culpable porque os cuento lo que ha pasado. Bueno, un tío en Reddit, a raíz de la retirada de Carlsen, pues empezaron a surgir muchos comentarios, muchos rumores, polémicas, y un tío, pues que le debe gustar la ciencia ficción, escribió un cuento en plan de broma, bastante ingenioso, que decía, y que me perdonen los interesados, decía que Carlsen durante muchos años venía utilizando unas bolas anales que le vibraban para decirle la mejor jugada, pero que Hans Niemann se las había robado y que a partir de esto venía toda esta historia. Bueno, era una historia divertida, sin más ánimo supongo yo, pues que entretener, ¿no? y hacer un poco de cachondeo, pero alguien muy importante se hizo eco de esa broma, que fue ni más ni menos que Elon Musk y lo hizo con otra broma, citando a Schopenhauer en una frase que decía más o menos como que el genio, el talento, no sé qué, pero el genio está oculto y ponía en el culo o algo así y entonces refería al escrito de Reddit y era una broma sobre una broma y sobre esa broma de Elon Musk yo hice otra, diciendo, ¿cómo le gusta a Elon Musk la ciencia ficción? y alguien, pues no sé, a partir de ahí, esto todo salió además en un podcast, en un programa en YouTube creo que fue de Eric Hansen, que me corrijan, y bueno, al final se hizo una pelota con todo esto y los medios hoy en día están ya todos locos con la teoría de la conspiración anal vamos a llamarlo así, por amor de Dios, un poco de cabeza bueno, entonces, dicho esto, me vais a permitir una pequeña reflexión a ver, este chico es verdad que le pillaron haciendo trampas online pero la diferencia entre hacer trampas online y hacer trampas OTB sobre el tablero o sea, en torneos presenciales, la diferencia es abismal la dificultad no tiene nada que ver, o sea, hacer trampas online es facilísimo las ha habido y seguramente siempre las habrá pero hacer trampas sobre el tablero es mucho más difícil y ya ni te cuento si las estás haciendo en un torneo donde hay detector de metales y todo tipo de controles, ¿no? por tanto, vamos a ser muy cuidadosos antes de extrapolar que el hecho de que una persona haya hecho trampas online automáticamente le habilita para ser un tramposo OTB no es lo mismo, ni desde el punto de vista mental ni desde el punto de vista logístico, ¿vale? vamos al análisis de las partidas y luego si queréis hacemos algunas reflexiones adicionales sobre estas cuestiones sabéis que me gusta mucho la interfaz de Chess24 gracias chicos, porque nos permite ver los tiempos de reflexión que cada jugador gasta en cada movimiento entonces, bueno, empezamos por la ronda 1 y lo primero que digo que no es normal que un tío que hace trampas haga tablas con blancas en la ronda 1 lo normal es que tú empiezas ganando tu partida con blancas si haces trampas y tienes ayuda informática cualquier gran maestro derrota, por supuesto, al campeón del mundo o sea, a quien quiera, le puede dar, casi te diría, peón de ventaja entonces, tablas en la partida entre Niemann y Aronian el hecho de que fuera tablas ya es un indicativo de que no hubo trampas la variante que elige Niemann es una variante súper sólida es su estreno en un torneo internacional de altísimo nivel el chaval pues juega una variante súper sólida y aquí se pone a pensar 4 minutos en D4 12 minutos en caballo C3 que es la jugada más teórica demuestra que tampoco se lo sabe muy bien pero vamos, esta posición simétrica es que tampoco hay que saber mucho para jugarla porque está súper igualada en todo caso, el blanco se queda un poquito mejor como vais a ver aquí las negras buscan el alivio en los cambios de piezas es significativo el chico rechaza la repetición de jugadas buscando la victoria aquí veis la valoración del módulo 1-0-2 cuidado, son valoraciones de módulo no perdamos de vista el criterio humano cuando analizamos ajedrez esta posición se ve tremendamente igualada una ligera ventaja blanca por el alfil bueno la posibilidad de instalar un caballo en C5 pero las negras van a, planean a cambiar todas las torres en la columna E incluso las damas y seguramente llegará un final con un caballo en D6 que no puedes realmente sufrir demasiado pero bueno, está claro que yo prefiero jugar con blancas como preferiría casi cualquiera el blanco mantiene esa ligerita ventaja el negro sigue con su plan la partida no es que sea muy excitante de momento no se ve nada absolutamente nada de juego de máquina por ninguna parte las jugadas el tío las piensa bastante 17 minutos a ver, pues como un ser humano normal está pensando a ver cómo sacar partido de su ligera ventaja de momento no logra gran cosa más que cambiar piezas y bueno, poco a poco la partida se va a acercar más a la igualdad se ofrece otro cambio de piezas y aquí es donde la máquina recomienda cambiar en E6 para buscar la victoria pero objetivamente la ventaja va a ser más podríamos decir visual que práctica la partida sigue no es muy interesante creo yo hay unas repeticiones el chico intenta incluso con jugadas feas caballo B6 realmente no pinta gran cosa está perdiendo su ventaja incluso te diría que está empezando a correr algún pequeño riesgo y por fin Aronian, bueno, pues entra el trapo se meten unas complicaciones como veis el caballo de B6 ha quedado algo fuera hay unas complicaciones y la partida termina de forma pacífica con unas una repetición de jugadas nada realmente reseñable en esta partida no me parece nada sospechosa desde luego y vamos a ver entonces la victoria de Neiman contra Mamediarov en la ronda 2 porque claro ganar con blancas a Mamediarov un jugador de casi 2'7'60 para un chaval de 19 pues ya es algo sospechoso hubo algo sospechoso en esta partida vamos a verlo empezamos con una inglesa y para mí lo sospechoso empieza en la jugada 4 cuando Mamediarov se mete en una jugada en una variante que se sabe que es dudosa otra cosa es que es jugable tú puedes tener una novedad él evidentemente la debió preparar jugó rápido pero en la partida después del encuentro en el postmorte Neiman comentó demostró saber bastante de esta variante y se le vio en general bien preparado las jugadas son todas teóricas lo que vais a ver todo esto era más o menos conocido no sé muy bien cuál era la idea de de Mamediarov porque esta variante incluso el enroque largo es conocido Mamediarov no le sorprendió jugó rápido torre B8 y aquí es donde Neiman esperaba B5 y él calificó la jugada B6 como un error importante muy lenta por parte de por parte de Mamediarov debía jugar B5 y bueno el chico estuvo ahí comentando C5 B4 C4 para que no te abran la columna una variante súper aguda como podéis ver el rey blanco está en pelotas y a cambio las negras tienen un gravísimo problema para desarrollar las piezas el peón de D7 clavado a su casilla la jugada dama E3 debió ser una preparación de este chico y la respuesta B6 para defender el peón bastante bueno humana por decirlo así para intentar desarrollar el alfil le debió dar miedo que le comen le pueden comer en A7 imagino que ahí tendría sus análisis ¿no? el joven Neiman y después de alfil D3 bueno que es una jugada natural yo hubiera considerado H4 que por cierto es la que hice la máquina con idea de torre H3-G3 para organizar un ataque más rápido pero bueno alfil D3 es súper natural y gastó 14 minutos Neiman o sea que bueno le sorprendió B6 y el hecho de que le sorprenda B6 no demuestra nada o sea ah es que es una jugada humana y le sorprende bueno pues cuando él se ha preparado muchos chicos jóvenes hoy en día preparan con el ordenador y solo prestan atención es un fallo muy habitual preparando solo prestan atención a las líneas buenas que da el ordenador y tú te tienes que preparar contra las que te va a hacer tu rival no contra las que te va a hacer el ordenador y entonces tienes que intentar verlo desde una perspectiva humana que haría yo con negras y ahí es cuando aciertas con B6 te la preparas bien y le machacas ¿no? bueno parece que no hizo bien los deberes Neiman jugó alfil D3 después de 14 minutos y la partida sigue Dama E6 y aquí empezamos a ver como según la máquina el blanco tiene clara ventaja seguramente con las ideas de H4 pero Neiman juega otro plan gasta 22 minutos luego gasta 19 gasta 16 tres jugadas seguidas gasta una hora prácticamente esto no estás jugando con máquina está incluso perdiendo la ventaja de acuerdo al análisis de la interfaz de Chess24 que creo que es una versión de Stockfish y por tanto es que no hay nada sospechoso ya no sé si está jugando especialmente bien o mal a mí personalmente bueno no me parece nada especial pero bueno al final come los peones y acaba ganando una partida muy complicada entregando una calidad la entrega está bastante bien compensada y de hecho aquí llega ya un error por lo visto importante por parte de Mamediarov pero el chico no lo aprovecha y juega alfil D2 en lugar de creo que era Dama H4 creando debilidades bueno lo cierto es que no hay trampas en esta partida parece imposible o sea no es totalmente absurdo pensar que las pudiera ver no simplemente Mamediarov se mete en una línea muy aguda muy peligrosa parece que el rival estaba mejor preparado y en esa pelea pues emerge victorioso el blanco en una posición tremendamente aguda no veo nada raro cero sospechas en esta partida si queréis vemos la ronda 3 bueno la ronda 3 no la vamos a ver porque si no me equivoco es la victoria sobre Magnus Carlsen correcto que ya la hemos analizado y ya llegamos a la partida 4 que hubo bastante polémica con una jugada de Hans contra Alireza Firuja vamos a ver ese momento donde de hecho luego se le preguntó incluso y pareció sospechoso que en el postmortem él no había entendido muy bien la posición hubo gente que dijo que no había estudiado bien no había hecho bien los deberes él explicó toda esta variante de apertura luego en su partida con Lenier Domínguez el chico ha estudiado mucho sabía mucha teoría planes no solamente jugadas que te dice la máquina a mí personalmente un tío que ha hecho trampas online y que las ha hecho más de una vez uff me da mal rollo me da mal rollo pero estamos valorando otra cosa estamos valorando no si es guapo o feo si nos cae simpático o no estamos valorando si hizo trampas en las partidas de la copa Sinkefield y eso hay que hacerlo de forma totalmente objetiva correcto no significa que el hecho de que hizo trampas nos pone alerta y estamos más atentos más cautelosos aquí estamos viendo un desarrollo de apertura más o menos normal se llega a una posición más o menos simétrica Firoja prefiere no tomar de peón cambia tomando con caballo para mantener una cierta agilidad en su posición el blanco aquí podía haber tomado caballo por E5 buscando las tablas pero el chico juega alfil F4 y todo el rato está pensando mucho de momento no veo nada sospechoso jugadas totalmente humanas alfil F4 la posición parece que es de ligera ventaja blanca las negras intentan liberarse con D5 el blanco clava el negro juega alfil E6 y estamos llegando al momento clave pero fijaos lo siguiente tiempos gestión de los tiempos en este momento Hans Moke Niemann gasta casi 13 minutos en mover E5 13 minutos que estuvo valorando si tomar en D5 por ejemplo ya o tomar en C7 y conformarte con tablas es un momento crítico de la partida él está pensando bueno ¿qué hago? ¿fuerzo ya las tablas o juego a ganar? tienes que calcular bien lo que vas a hacer después de E5 y sabes que tu rival te va a jugar caballo D7 porque es un movimiento natural casi único para mantener una posición interesante con negras entonces él juega E5 el rival relativamente rápido juega caballo D7 y ahora él bastante rápido juega dama G3 pero es que chico que lo había pensado antes o sea no es que el módulo le dijo juega dama G3 entrega una pieza sin pensar con alegría no señor ha gastado 13 minutos antes y todavía 4 y medio antes por tanto no ha entregado pieza en un minuto 42 eso es el tiempo que ha tardado en confirmar su intención de entregarla y cuando le preguntan a él ¿y qué pensabas hacer después de DxC4? y se mostró algo dubitativo alfil H6 G6 y aquí quedó como algo dubitativo él no tenía muy claro que jugar luego dijo la jugada natural F4 que puede que no sea la más precisa alfil G5 por lo visto tropieza con F6 y se monta un lío espectacular y aquí la gente empezó a especular con que bueno este tío ha hecho la jugada de máquina ha entregado pieza no él tomó la decisión antes es verdad que da un poco de miedo que aquí te puedas quedar después de G6 te puedas quedar simplemente con pieza de menos pero hay gente que es muy optimista entregando también él es un chaval que da mucha importancia a factores psicológicos y él comentó que él sabe que a Firuja no le gusta defenderse no le gusta jugar posiciones donde está la defensiva y entonces él creo yo aquí dice como mínimo voy a obtener una torre y un peón por dos piezas está claro que comer directamente dejaría con ventaja a las negras para esto ya no basta con ser un jugador amateur tienes que ser un jugador más fuerte entender que la pareja delfiles vale más en esta posición que una torre pero que una torre y un peón pero lo cierto es que sí es verdad que las torres blancas son fuertes que el blanco tiene bastante ataque y a mí no me parece nada de máquina esta jugada que además por cierto tampoco gana o sea no es que sea una jugada que te lleva la victoria por tanto bueno el negro según la máquina se equivocó jugó rey h8 en lugar de tomar correcto rey h8 y aquí ya la máquina está dando una gran ventaja blanca pero qué pasó en la partida pues después de la natural caballo d6 aquí también ha habido gente que ha criticado un minuto solo para meter el caballo en d6 que es muy complicada bueno es que si juegas otra ya no se justifica toda la variante que has hecho de hecho aquí por ejemplo incluso aquí ya era un poco tarde quizá para rectificar porque después de caballo d2 f6 y parece que las negras podrían estar tomando la iniciativa por tanto no veo nada extraño en dama g3 nada sospechoso además es una entrega que se puede hacer perfectamente de forma intuitiva estás obteniendo calidad torre y un peón por dos piezas y cierto ataque no me parece tan sospechoso otra cosa es si su criterio posicional es mejor o peor tiene 19 años no me parece que se le pueda exigir que tenga una intuición desarrollada en todo tipo de posiciones caballo d6 salta la máquina dice ventaja caballo c5 ahora las blancas juegan torre d4 perdiendo gran parte de la ventaja según la máquina ¿por qué juegan las blancas torre d4? pues porque es la jugada natural defiendes tu peón y intentas llevar alfil por h6 y torre h4 la torre por la cuarta fila a darja que mate al rey negro resulta que la buena era otra c4 según la máquina bueno pues si a mí un tío me hace c4 me parece más sospechoso que si me hace torre d4 otra buena era alfil e3 obligándole a comerte el peón pues también me parece más sospechosa porque ¿para qué es alfil e3? o sea ¿es para dejar paso al peón f4? pues quitas el apoyo a tu caballo de d6 esas son jugadas de máquina que hubieran sido sospechosas pero torre d4 pues no lo es es una jugada normal ahora le comen él come le saltan y ahora hace otra jugada que no es la favorita de la máquina pero que es totalmente humana que es entregar la calidad pierde un poco de ventaja la máquina recomienda dama h2 pero normalmente los humanos cuando nos meten un mosquito en el ojo pues tendemos a darle un manotazo aunque a veces nos hagamos daño en el ojo como en este caso entrega la calidad pierde parte de la ventaja pero es que ese caballo en e4 es muy desagradable es muy molesto por tanto no veo nada no veo nada sospechoso en esta partida la partida sigue y poco a poco bueno se acaba más o menos un equilibrio él es un poco optimista valorando la posición porque decía no aquí tengo que estar ganando y la verdad es que no en un momento dado recula y dice bueno pero no puedo perder eso sí con ese peonazo de d6 no puedes perder pero ganar contra la calidad y un bloqueo en blancas tampoco lo veo claro pero en cualquier caso nada extraño una partida perfectamente normal al final fijaos que acaba incluso jugando de forma algo dudosa este g4 abriéndose aquí hay un momento que la máquina empieza a decir que el negro podría llegar a estar mejor a la altura de la jugada 36 pero bueno a ver nada realmente serio y una partida que finaliza pacíficamente en tablas después de una serie de cambios se liquida y se firma el empate poco después bueno ¿qué os ha parecido? ¿os ha parecido muy sospechoso algo? yo personalmente hasta ahora no he visto nada que me llame especialmente la atención después ya de esta partida llegan unas tablas con Leniere Domínguez que también la vamos a ver es la última que vamos a ver pero es que es muy significativa esta partida esta partida empieza con una apertura similar a lo que hemos visto antes esta variante que está de moda de la italiana donde este Nisman por lo visto ha metido muchísimas horas porque estuvo dando explicaciones más allá de lo que yo recomendaría como entrenador dando casi parte de su preparación este chico es muy naif es muy inocente no sé su padre qué está haciendo pero chaval vete a ayudarle porque este chaval está un poco perdido después de caballo F1 al file 6 tal bueno se juega todo esto no me voy a detener porque es muy prolijo pero lo cierto es que poco a poco Lenier Domínguez que es un gran maestro de quítate el sombrero que por cierto le gané una partida muy bonita a Lenier saludos gracias por aquella partida bueno lo cierto es que es un pedazo de jugador Lenier Domínguez y poco a poco le va superando lo que dicen los anglos outplay le va sacando el tablero porque Lenier es un jugador muy fuerte veréis como le toma la iniciativa y bueno ese 2 contra 1 que ha quedado el negro simplemente es inferior porque está bloqueado el peón de a5 bloquea a2 y el peón de d3 es muy útil y tiene un enorme potencial para romper en el centro entonces el blanco además domina la columna tiene buen alfil la ventaja blanca es muy clara no parece que el negro esté jugando con módulo que te quedas peor con Lenier y luego no te salva ni el stockfish es que hay posiciones que si tú te quedas peor contra un gran maestro de este nivel y el tío tiene el día fino pues ya no hay no hay forma de remontar por tanto que módulo ni módulo o sea es totalmente ridículo decir que aquí este chico el negro está jugando con módulo vamos Lenier no afina por fin bueno mantiene su ventaja tiene claramente un dominio aquí grande quizá antes se podía jugar todavía mejor pero bueno incluso aquí veis tiene un dominio grande y el negro juega g6 y entrega aquí muy pronto vais a ver como entrega un peón para intentar salvarse y aquí Lenier entra al trapo se come el peón y pierde gran parte de la ventaja ¿qué juega tenía? pues caballo e6 jaque y ese burro en e6 casi casi que gana la partida juegas luego cualquier plan tipo torre f3 y las negras quedan luego tienes torre c4 para entrar en la octava el negro está totalmente paralizado es muy significativo como el caballo negro queda fuera de juego en b5 y las blancas pueden mejorar su rey bueno es que tienen un caballo en e6 ¿qué más te puedo decir? por tanto nada de módulo me acuerdo y perdóname que me refiero otra vez a Topalov pero cuando en el famoso ya terminamos terminamos con las variantes me miráis a la cara cuando en el famoso Toilet Gate del año 2006 en el lista acusaron a Kramnik de hacer trampas en el baño y resulta que una de las partidas primeras que Topalov perdió el módulo decía que Topalov tenía mate en 8 es que tenía mate en 8 y no lo dio o mate en 6 no me acuerdo o en 10 no me acuerdo en cuantas pero es que Kramnik había jugado fatal y estaba perdido de mate mate en pocas a ver ¿cómo puedes decir que tu rival juega con módulo cuando le estás dando mate? o sea macho hay que tener cara para hacer esa acusación pues aquí honradamente yo creo que por muchas trampas que este chaval hiciera en chess.com no hizo trampas en la Copa Sinquefield ese es el diagnóstico clarísimo del análisis de estas partidas si queréis grabaré otro vídeo sobre las trampas porque de esto sé mucho estuve durante mucho hey sé mucho porque estuve de jurado eh estuve de jurado muchos años en un portal llamado jaquemate que algunos muchos recordaréis jaquemate.org y allí eran campeonatos de niños era al principio del juego online de la Jerez Online años 2001 2002 2003 etcétera y había gente que hacía trampas de una forma tan burda me acostumbré a detectar todo tipo de tramposos y trampas incluso el hijo de un famoso gran maestro que y ha habido casos que eran tan evidentes ¿no? un niño que de a lo mejor 10 años que apenas sabía mover y jugaba fatal y de pronto el día de las de las eliminatorias de pronto parecía Kasparov o sea jugaba a toda velocidad partidas bueno dices por favor y el padre me dice le voy a llevar a juicio hasta el tribunal constitucional digo bueno primero hable usted con su hijo antes de llevarme a mí a juicio y bueno nunca más supe de ese caso hubo muchos y hacer trampas online es muy fácil si un gran maestro lo que no entiendo lo que no entiendo de verdad es como detectan a un gran maestro que hace trampas online o sea si las haces bien es imposible detectar si yo puedo hacer una jugada bueno es que un día hablaremos de eso porque me gustaría hacer una prueba y bueno mejor vamos a dejarlo para otro vídeo se está haciendo muy largo esto gente amigos nos vemos en este canal seguiremos con la actualidad os recuerdo que tenemos los martes una clase magistral es un material espectacular preparado por el gran maestro Amador Rodríguez el maestro internacional Ángel Martín yo mismo todo el equipo de Escuela Jerez y Dami que durante muchos años estuvimos preparando un material de altísima calidad con partidas de todos los clásicos bien comentadas y os lo estamos ofreciendo totalmente gratis en el canal en Youtube también lo podéis comprar que también nos vendría bien si alguien nos lo compra está a la venta en Ajedrez 21 se llama las 360 clases una para cada día del año tenemos también los viernes ahora estamos publicando una pequeña un pequeño repositorio de mis lecciones son lecciones muy cortas de 5 minutos que aparecieron en un coleccionable de RBA y que también ahora tenemos a la venta en Ajedrez 21 pero bueno si no queréis gastar dinero las podéis ver en Youtube los viernes la lección de Miguel Ilescas y de vez en cuando pues iremos publicando vídeos de actualidad y otros contenidos para sorprenderos y manteneros atentos a este canal por favor compartid nos importa mucho que esto llegue a la mayor gente posible para seguir haciendo crecer el canal por favor darle al like suscribirse yo no soy youtuber yo no soy streamer no sé todas las cosas que hay que decir pero todas están dichas cuento con vuestra ayuda y espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo chao hasta pronto chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.